Vamos con la música, vámonos más. Gracias, cara. Entre todos, vení, Villa. Cantemos todos. Acá hay un poquito. Más un segundo, escuchate. En el Valle Calce aquí, con un vino y alegate. Entonces podrás decir que el cielo está en cafayate. Entonces podrás decir que el cielo está en cafayate. La luna saldrá a buscar el lente del remolino y el sol en el veranar enciende la luz del vino. El sol en el veranar enciende la luz del vino. ¿Acaso por ser mujer me embruja la serenada y vuelvo por un querer? ¿Qué trata y qué me desayunas? ¿Quién a la estrella, ilusión, y un querer se encanta mi corazón? ¡Señor! ¡Señor! Hasta aquí en el chaqueo por Nacional. Claudio Cordoba, gracias. ¡Gracias! Nunca fallate, no hay pena A ver si salgo a cantar Con el resto que me queda Y me vuelve a cobijar El poncho de la Alameda Y me vuelve a cobijar El poncho de la Alameda ¿Acaso por ser mujer? El poncho de la Alameda El poncho de la Alameda Que me ato y que me desata Guitarra, estrella, ilusión y un querer Se encanta mi corazón ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas!